El Día de la Vida El Día de la Vida El Día de la Vida ¿No fuiste nunca? No Yo te voy a llevar ¿Cómo sabe tanto de este lugar? Viví por aquí Fuera, pero hace muchos años ¿Y por qué no se quedó? Cosas de la Vida Me pasó lo mismo que a vos Vine por un par de días y terminé quedándome No, no, pero yo no estoy pensando en quedarme Hasta que te enamores del lugar Apenas lo conozcas un poquito No te vas a querer ir más Eh, puede ser Es un lugar este... No sé, tiene... Tiene algo especial Algo así como... Como magia, ¿no? Ajá Sí, sí Vos tenés una casa por aquí, ¿no? Sí, sí, una cabaña Ah Tengo Encontré la escritura hace poco ordenando unos papeles ¿Pero cómo? No, claro Pertenecía a mis padres y... Bueno, yo no sabía que existía Por eso... La encontré ahora ¿Y qué? ¿La pensás vender? No No No, no, no Al contrario, no quiero venderla ¿De la que voy a hacer? Ajá Es algo caída, pero... No es difícil de arreglar, ¿no? Porque usted... ¿Conoce algo del tema, sí? Algo, ¿por qué? No, porque me gustaría mostrársela Bien, digo que la vea bien para que me dé una opinión Saludiera ¿Y ahora qué tiene que hacer? Ahora... Disfrutar de las vacaciones, como vos ¿Vamos a verla? Ahí vamos ¿Ves lo que te decía? Esta madera no se consigue más Elena me dio la dirección de un arquitecto para que me hiciera más presupuesto ¡Te va a matar! No es que esté mal, ¿eh? ¡Ojo! Pero cuando se ponen esos tipos por medio, te sale todo el doble Lo ideal sería que te la diseñase, eso sí, ¿ves? Y después vos, poquito a poco, te la vas haciendo Puede ser que tenga razón, ¿eh? ¿Y qué estilo le vas a dar? No, no le quiero cambiar nada No, al contrario Así estaba cuando la compraron mis padres o... O para esa época Qué viejo, ¿no? Sí ¡Qué bárbaro! ¡Sos igualito! ¿Le parece? ¿Cómo? La misma sonrisa también Era muy pintón, él Igual que vos El mismo físico Él era... Más bajito No, ¿qué es qué? Son muy parecidos No, me encanta que me digas eso Yo quise mucho a mi padre y... O sea, me enorgullece que me vean, aunque sea un poquito parecido a él Sé que genéticamente es imposible porque mis padres me adoptaron cuando nací ¿No me digas? Sí Qué bárbaro Esa sonrisa A veces, los genes no tienen la menor importancia Desde chico supe toda la verdad y... Nunca me sentí mal por no ser de su sangre Al contrario Creo que... A esta altura la sangre es una circunstancia Está muy bien lo que decías Muy bien Yo, lamentablemente... No tuve hijos Pero si hubiera adoptado uno que hablase de mí como vos hablás de tu viejo Bah, este estilo no está mal, ¿eh? Yo creo que... Con un par de arreglos... Está liquidado Bueno, muy bien Si te decidís... Te ayudo ¿Lo quieres decir? ¿Le me daría una mano? Las dos te doy Las dos te doy Las dos te doy Las dos te doy Llegales Y te las se despedirás az